Ya me lo llevo, ya no se enfadó Que siga Bueno, no sé, pues ahora No, 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 yo estoy para que ellos digan Aquí la gente anda prendida para la pachanga, yo también Muy bien Pues nos vamos con la siguiente canción, si eres tan amable Esta tristeza mía, pero que no haya tristeza, que haya alegría Venga, María Vámonos amantes, que salgan bien, que ustedes saben Más profundos, pues me han dejado Solo en el fruto Ya Mi llorar es fuego Cuando no hay esperanza Ya Y el vino 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 La única estrella Que tiene mi cielo Se es la de rato La nube negra De mi desgracia Poquito a poco Poquito a poco La va tapando Y el vino Y aunque yo quiera Que se vaya Que no se vaya Ya es mi destino Jamás mirarla Y el vino Y que lo manda Poner los ojos en una estrella que está ganando. La única estrella que tiene mi cielo se está perdiendo. La nube negra de mi desgracia, poquito a poco, la va cubriendo. Y aunque yo quiera que no se vaya, ella se aleja mientras yo grito. ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito? ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito? ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito? ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito?